¿Ibas a algún lado, Max? ¿Es realmente necesario hacer esto? Seguramente podemos llegar a un acuerdo. No estás en condiciones de negociar. Vendrás con nosotros. Sabemos todo sobre ti y tus socios. Tengo muchos socios. Tal vez no está claro lo que tengo que ofrecer. Mis recursos son muy numerosos. Díganme, ¿qué les interesaría conseguir? Una reunión. Ah, ¿y a quién les interesaría conocer? Amigo, el mundo no comprende. A visionarios como nosotros. Respeto lo que tratas de conseguir. Luchas por los tuyos. Es... noble. Pero fracasarías. Con la ayuda de Talon. Eso podría cambiar. Tienes mi atención.